El Madrid en ningún caso lo tiene definido con este marcador tan corto. La pelota para el Cádiz, saque de esquina. Ahí va el envío, cortito, toca de cabeza a Oli, atención a Matías Pavoni, gol del Cádiz. Gol del Cádiz, se lo estábamos contando, el Madrid no tenía el partido definido y Matías Pavoni acaba de empatar el encuentro. Pues sí, lo acabo de comentar, Madrid muy cómodo, muy cómodo, muy tran-tran, pero con la mínima ventaja, quién sabe lo que puede pasar. Pues ya ven lo que puede pasar, ha pasado. Hoy ha habido muchas jugadas a balón parado, Michael, Oli toca ahí, la pone en zona conflictiva y a la media vuelta. Es que Madrid no despeja ninguno, es que es el primero que ha marcado el Cádiz evidentemente, pero ha habido muchos balones en la primera mitad que ha pasado por el área, pasos similares, centros similares, y Madrid ha costado despejar el peligro. Asistente de Oli, gol, gol de... Y otra vez, la breaka está en aquí para Cádiz. Oh, es bloqueado, es una gran chance aquí. ¿Puede ser? ¿No es? ¿No es? ¿No es? ¿No es? Medina scores. Y Cádiz va a ser maravilloso. Extraordinary scenes, and the travelling 6,000 supporters explode. ¿Would you believe it? Real Madrid nil, Cádiz won. And you can't say that they don't deserve it. And are we about to witness a piece of history here tonight? And they were ripped wide open. Medina had a couple of goes at it. And at the second attempt, Blasin, Nostoyanov, the danger man, came off Sochino's hill. Nostoyanov, 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 Nostoyanov had a go.